Nosotros estamos muy felices de encontrarnos y de que nos acompañen en estos festejos de aniversario. Hoy es un día muy especial, ya que hace 120 años la señorita María Elena Gómez Smith cedió tierras para comenzar a repoblar la zona. Repoblar, porque aquí transitaron los primeros habitantes y dueños de la tierra. Los llamaron mapuches o pampas. Fueron ellos los primeros en vivir en estos pagos, conocer el agua mala del arroyo y fueron, con ese dato, quienes dieron origen al nombre de nuestro pueblo, Chacicó. En este repoblar llegaron colonos inmigrantes de diferentes lugares de Europa, muchos de Italia, de España, de Irlanda, de Bulgaria, y se quedaron, a pesar de los vientos, de la rigurosidad del clima, del agua mala. Hace algunos años, en un acto, tomé un poema de Benedetti que quiero recordar. No cabe duda, esta es mi casa, aquí sucedo, aquí me engaño inmensamente. Esta es mi casa detenida en el tiempo. Llega el otoño y me defiende, la primavera y me condena. Tengo millones de huéspedes que ríen y comen. Y sí, esta es mi casa, y es la casa que muchos hicieron antes que nosotros. Como asociación de fomento este año, queremos rendirle homenaje a quienes han hecho posible que hoy vivamos acá. Queremos hoy agradecer a quienes con su tarea diaria, con su sudor, con sus manos lastimadas, con su cansancio, con sus sonrisas y alegrías, marcaron nuestro destino. Queremos agradecer nada más ni nada menos que a las y a los trabajadores, a esas mujeres y a esos hombres que contra el viento norte sembraron, lavaron, cocinaron, cosecharon, ordeñaron, juntaron vacas y ovejas, tuvieron hijos, trabajaron la tierra, armaron vías, construyeron casas, abrieron comercios, compraron, vendieron, a los que hicieron y hacen posible que hoy podamos estar reunidos para festejar. También fueron esas mujeres y esos hombres quienes lucharon y lograron crear instituciones. La cooperativa eléctrica, la capilla, el jardín de infantes, el club, la escuela secundaria, fueron y son el fruto de las ilusiones, de los sueños de quienes habitaron y habitamos este pueblo. Y hoy el proyecto de Cuerpo de Bomberos. Seguimos apostando, seguimos luchando para que esta sea nuestra casa. Quienes además participaron y participamos de las comisiones que mantienen estas instituciones, quienes siguen pensando que este es un lugar en el mundo donde podemos convivir. Por eso vuelvo a decir, hoy queremos agasajar a quienes pocas veces son premiados o distinguidos, a los trabajadores y a las trabajadoras que poblaron y pueblan nuestro lugar, a los que con su tarea diaria, a su tarea cotidiana, esa que no sale en las noticias ni se imprime en los diarios, hace que todos los días sigamos pensando que este es nuestro pueblo. Porque además queremos apostar por los futuros trabajadores, nuestros maravillosos jóvenes, esas chicas y chicos que se encuentran y que sienten nuestro pueblo, esos que vemos reunidos en la plaza, caminando y disfrutando, aquellos que transitaron su formación y vienen haciendo renacer las esperanzas, las ilusiones, los sueños, o los que no pueden regresar, pero sí lo hacen, para recordarnos que fue posible, que haber vivido en este pueblo los marcó, marcó su infancia, su juventud, y siguen retornando para compartir momentos. Y no quiero cerrar estas palabras sin antes hacer un comentario a nuestras autoridades, a quienes a lo largo de estos 120 años han acompañado y acompañan a los habitantes de Chacicó. Queremos agradecerles sus preocupaciones y recordarles que siempre los esperamos, siempre estamos deseosos de que se acerquen, que nos recuerden, que nos consideren en sus decisiones, porque así podremos seguir aquí, en nuestra casa, nuestro lugar.